Los Dodgers de Los Ángeles acaban de anunciar que Julio Urias será su lanzador abridor para el juego inaugural de las grandes ligas en la temporada 2023. Finalmente llegó la oportunidad para Julio Urias de ser el estelar en la rotación del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Una rotación que está conformada por Julio Urias, está Clayton Kershaw, está Tony Gonsolin, entre otros lanzadores importantes. Un equipo plagado de estrellas, sin embargo, no ha podido llegar más allá de la serie divisional después de haber ganado lo que fue la serie mundial en el 2020, en esa temporada cortada por la pandemia. Es la oportunidad de Julio Urias de tomar la posición de una rotación estelar. Vamos a ver si puede lograrlo un hombre que ha logrado en la penúltima campaña ser el campeón en ganados y perdidos. La pasada temporada campeón en efectividad y bueno, esa temporada debe demostrar sí o sí que es el mejor en esa rotación de lanzadores. Le va a tocar el turno de lanzar el equipo de los Diamond Bucks de Arizona, conjunto que también conforma la División Oeste de la Liga Nacional, junto a los Gigantes de San Francisco, Padres de San Diego y Rockies de Colorado. Pero Julio Urias, vamos a ver cómo le va en esta rotación de los Dodgers, porque la realidad es que no se vio muy bien en su salida frente al equipo de Colombia y tampoco frente al combinado de Puerto Rico representando a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Tanto en Arizona como en Miami, a Julio Urias le pegaron. Pero vamos a ver entonces si lo que demostró en la Liga del Cactus en los entrenamientos primaverales con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le bastó para convencer a Dave Roberts. Eso sí le bastó. Sin embargo, habrá que demostrarlo en el Diamante una vez que la temporada 2023 de inicio y se cante el play ball de manera oficial a falta de una semana de hacerlo en el béisbol de las grandes ligas.